Muy buenas, soy Sokolov y os traigo un novio de Mario & Rabbids Pues bien, vamos a seguir Y ya pasé por ese árbol Y conseguí una habilidad nueva para Vipo Y ahora puedo pasar por acá Vale, ¿por qué me sale este aquí con la banderita? Ay, destino cruel y despiadado, que suerte la mía, ay Tengo que seguir avanzando, ¿no? No es que me sale como la banderita ahí, en él Llega a la estación central, vale Aquí hay algo Vale ¿Por qué hay una escalera ahí, en mitad de la nada, bajando? Hay como una piedra ahí, no sé, ya lo supongo, lo averiguaré No tengo ni idea Vamos por acá Aquí hay combate, ¿qué nivel tienen mis personajes? Nivel 19, 19 y 19, vale Ah, yo sigo la banderita, dice que por aquí, ¿no? Estación central Teleférico, ¿no? No Esto es ahí, tío Vale ¿Por aquí? A lo mejor no le estoy dando Vale, mira, por eso estaba aquí en la escalera Vale, tiene sentido ¿Y esto? Echen vistazo a los objetos Aumento de movimiento ¿Esto qué? ¿Es otro atajo al principio, no? ¿O qué? Sí, ahí está la nave ¿Esto era la nave, verdad? ¿O era la tienda? Pero eso es la tienda Según esto, la estación central Era eso Vamos para allá ¿Qué pasa, amigo? Hay una subida por ahí, pero por ahí no es el camino O va a ser el camino Necesito un huevo de esos Amigo, ¿dónde están los huevos? Para los pájaros baratos No tengo ni idea de para dónde estoy yendo Pero bueno ¡Eh, eh, eh! ¿Cómo he llegado aquí arriba? He dejado un montón de monedas Tendría que dar todas las vueltas ¿Dónde está el tipo este? Por aquí, ¿no? No tengo ni idea Ahora activo esto Y doy la vuelta por aquí Pues menudo rodeo, ¿no? Ya, pero sin el huevo aquí no puedo hacer nada Lo entiendo Ah, que el huevo está aquí, tú Toma, crack Vale Otro viaje rápido La banderita Me toca a la hijo mío Vale, perfecto ¿Y ahora qué? Tengo que pasar por la puerta esa, ¿no? ¿Aquí qué hay? Otro cañón Esto será para volver o algo así, ¿no? Hay un bloque por ahí Ah, yo sigo el camino Vale, mira Vídeo Por fin Por fin Por fin, todos a bordo, amigos Este tren irá directo al Monte Fuente Donde llevo un retraso preocupante Sullivan Lo del tentáculo de oscuridad de las vías ¿Lo digo yo? No voy de esas tareas engorrosas Mi dulce Eugenia Mi tren y yo lideraremos la carga Y nos lo llevaremos por delante No os preocupéis Calma, no temáis Todo aquel que emprende el viaje al Monte Fuente Se encuentra bajo mi favor y protección ¿Cómo? El tren hasta el Monte Fuente No temáis No temáis el irregular camino que nos espera El sistema de suspensión de esta maravilla de vapor No tiene rival Sí, sí, eso está muy bien Pero podemos centrarnos en el tentáculo de oscuridad de las vías En vez de en los amortiguadores Al final caemos por las vías, al vacío, ya verás Con el loco este El poder superior del vapor está a vuestra disposición ¿Emprendemos con tesón el camino a la gloria de Terraflora? Sí, claro Avancemos Alala Madre mía Van todos ahí Eh, Floruga No, tío ¿Me tengo que enfrentar a Floruga ahora o qué? Ala, ahí te quedas ¿Cómo, cómo? Ah, que me metió directamente aquí En el tentáculo ¿Qué? Pero, ¿dónde ha aparecido? No lo entiendo Mira detrás Mira detrás, mira detrás Lo que hay detrás Era evidente Ah, una Floruga cabreada Destruir ojos de oscuridad Oh, lo, 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 lo Y encima enemigos, ¿no? Claro Gua, 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 gua Pero, claro ¿Me quita eso vida? Pero, ¿a dónde va? Tengo que avanzar por todo el mapa Esto lo puedo pillar y lanzarlo o no Obviamente no Espérate Voy a acercarme a este Por lo menos golpeo a este Antes de atacar Lo de la escuridad Vale Voy a cubrir aquí Vale, si le doy a uno Le doy a todos Vale Destruir ojos de oscuridad Dos de dieciséis destruidos Doce turnos hasta la derrota ¿Y dónde está el resto? Se dará la vuelta No tengo ni idea No tengo ni la más remota idea Eso sí es una buena idea Por lo tanto Me van a reventar la caja Estos robotitos, tío A ver, tú Rabbit Mario Vale, Rabbit Mario Llega de sobra al trampolín Vale ¡Qué buena! ¡Qué buena! Es más eficaz, ¿eh? Vale, me sirve Y tú Pues llega hasta aquí Y acaba con el pesado este Matadita Otro acelerón Y eso fuera Vale Eso ya no van a molestar Seguramente salgan más enemigos Pero bueno Eh... Tú no enemigo El sniper Dos snipers Están súper lejos, ¿eh? ¿Dónde va ese hombre tan lejos? Ven para atrás Hasta luego por ahí me va a enchufar el sniper, tío Mira, voy a hacer esto Me hago invisible Ese no me va a ver Si le golpeo Le stuneo Para que no haga daño ahora ¿O cómo? Es que tío Ah, no, no, no Lo sigue haciendo, ¿eh? Es que si no avanzo, tío ¿Qué hago? Está súper lejos Tío Manía que me equivoco siempre Tío, me da igual Es que si no avanzo Me parece que me haya quitado mucho La verdad Ya está Ese no llego, tío Ya está Lo de oscuridad que está ahí arriba No llego Eso supongo que irá bajando ahora No creo que me sirva de mucho Está aquí Me dejo caer aquí Buena Si cruzo por aquí Espérate Me ve, me ve Claro que me ve ¿Acaso lo dudabas, tío? Abajo Al de abajo no le he dado, creo Pero es que no acabo con él Se queda vivo, tío Es que este no puede hacer nada más aquí Y ya tampoco Tú eres un enemigo Vale Me salen, me salen enemigos atrás Este Este era de marcha atrás Claro, este va a ir golpeando Y para adelante y para atrás Para adelante y para atrás Vale ¿Ahora qué? Y el que estaba aquí Ya desapareció, ¿no? ¿Al golpe que ha dado el tipo este? ¿Lo ha matado o qué? ¿Cómo ha muerto? Ah, vale Con la porquería esta, ¿no? Con el moco este que yo le he echado Vale No se me olvida que eso Me va quitando vida Y si me atago esto Esto era eficaz, creo Sí Sí, sí Llévalo para allá Llévalo hasta Bowser Verás lo que te va a hacer Bowser Ahora Aquí, crack Está muerto ya Tienen que salir más porquerías 316 destruidos 10 tunos hasta la derrota Pero si es que no le salen más porquerías Más enemigos Y más enemigos ¿Alguno más? Venga, otro más Ahí están los tentáculos de Ascurs Vale, claro Es que estaba todo rayado Si es que no le salen Aquí no sé yo Si es muy buena idea Lo diré Espérate Están súper lejos Eso no me van a atacar desde aquí Me coloco aquí A esos tres fuera ¿Esa llega hasta ese de allí? Me da a mí que no Este aquí no es muy útil Me parece a mí Ah, pues mira Sí que llega Vale, me sirve Y entonces esta ¿Qué hago? La guardo aquí ¿No? Es que ahora va a ir para allá Este No llego hasta ellos Y me das Y me das Es que si me tienen hasta suerte 50% y me das Vale ¿Dónde vas? Vete más lejos Si quieres ¿Por qué no te vas más lejos? No sé cómo me la monto Tengo que esperar a que llegue, tío Ocho turnos hasta la derrota O sea, voy por la mitad Estoy muy expuesto, tío Lo pongo Puedo hacer aquí La idea sería quedarse Más o menos A mitad del mapa Y así ir y Ir yendo y viniendo Pero que si no Por aquí mejor Ya tarda más en En golpear al enemigo, tío Es que no puedo hacer nada No llego, tío No llego No llego hasta la oscuridad Venga, va Y esta puede hacer curaciones Sí, mira Perfecto Ah, me la juego Curio enemigo Guau Y encima me tira el vacío El asqueroso Me ataca Me asco de enemigo, tío Claro, como tengo lo del agua este Me empuja El mismo golpe me empuja ¿Qué más? Salen del portal Y te atacan, eh Impresionante Venga, más enemigo Que salgan más Venga, más Otro más Venga, otro más De baseo Vale, tío Vale Es que si no hago esto No termino nunca, tío Es que esta no tiene No puede atacar O sea No revienta varios, tío Como Como con Bowser Este sí Es que parece que les doy Pero ¿Les doy o no les doy? Tiene objetivos al alcance No Me cago esto, tío Va a ser un combate tedioso, eh Se la va a llevar aquí otra vez este Pero es que no No tengo nada que hacer Mira Tengo que aguantar como pueda, tío Mira Me quedan esos dos de allí Y ya está hecho Esos dos de allí Está hecho ya Aguanto, tío Y luego me curo con las monedas Un ser En la siguiente Se lo puedo hacer A uno El El Flurgo se va a ir a la otra punta Ahora De esta no puedo atacar Pesaditos Son muchos enemigos No paran de salir por los portales Eh, huele para atrás Me sirve Perfecto Vale, ya está Vale, ya está Vale Ah, que directamente consigo aquí El cristal Hola, relaj No meto un poquito Crack Pues ni tan mal Que eran muchos enemigos No paran de salir enemigos Los portales Ala, ala, ala Vaya caída de FPS Tío Cuando hay muchas partículas juntas Pega una caída de FPS Este juego impresionante Pues llegamos Mi adorada Eugenia Reina de mi corazón Y mi sentido Madre mía El azar dicta Que nuestros caminos Se separen aquí Tengo que llegar ahí arriba En serio Pues mientras viajáis al monte fuente Yo debo permanecer aquí Para cuidar de mi adorado Vaporis Vaporcito, perdón Vale, bien Pues gracias por Hasta luego, crack Destino Cruel Oculta tus lágrimas, Eugenia Ve al monte fuente Ve al monte fuente Antes de que rompa mi hermesa A este Anticuado transporte El vapor Me dio más plata, ¿no? Le hace falta un cristal Tendría que curarme, ¿no? A ver cómo voy de vida Sí, tengo que curarme Definitivamente Qué he hecho mierda Ala Sí, me quedo con esto Esto lo pillo Es otra misión de Spark, ¿no? ¿Esto es para volver o qué? Mira, como un camino No tengo ni idea La nave está allí Supongo que esto es para volver El camino a seguir es 7 Porque está aquí la bandera ¿Pero y esto? Ah, vale ¿Lo que pasa aquí? Ah, vale, vale, vale Está a torre allá ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué no se quita esto? Vale, quedan un montón de veces Entremos ¿Qué es esto? ¿Haciendo por el interior del monte fue tal? ¿Cómo, cómo? ¿Cómo se llama? Mag Naginos Madre mía Ayuda Magnaginos, ¿qué es? ¿Esta gente que está por aquí o qué? ¿Este de ahí? ¿Eso? No tengo ni idea Pues nada gente Lo voy dejando por aquí, ¿vale? En el próximo vídeo Pues seguiremos ascendiendo Ascendiendo por el volcán este Y veremos qué pasa Bueno, volcán, ¿no? Sí, descorchando el volcán Asciende por el interior del monte o fuente Bueno, lo que sea Monte o volcán Lo que sea Seguiremos avanzando Y veremos qué pasa Pero yo lo voy dejando por aquí, ¿vale? ¿Te gustó el vídeo? No olvides suscribirse Ativando la campita Dejame el like Y nos veremos en el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal!